Una canción que para mí es mi favorita, porque mucha gente me pregunta, ¿cuál es tu favorita de todas las que cantan? Esta. Esta es mi favorita, ¿y saben por qué? Porque esta canción habla, habla de mí. Habla de la Judy de antes y la Judy de ahora. Por eso Costa Rica es tan importante para mí. Bueno, yo recuerdo que hace veintitantos años, ya casi treinta años, llegué aquí a Costa Rica. Julio de 1995. Y había, creo que hay como auditorio redondo. Y me invitaron a un evento cristiano. Y ya era mi primer evento cristiano y cuando yo llego ahí veo que muchos jóvenes cantando. Y con una energía, y guay, y cantando. Y o sea, y yo le pregunto, ¿verdad nueva? ¿En qué estoy yo? Oiga, ¿y estos muchachos no traen chupirul dentro? No. ¿Y no traen? ¿Dentro? No. Bueno, sí traen una droga, yo. Ah, mi compadre, se llama Cristo Jesús. Y entonces yo me impacté y dije, oigan, pues también los jóvenes nos podemos, digo, no, porque estaba yo chamaca, ¿verdad? Nos podemos divertir sin chupirul y sin chimpín, ¿verdad? Y me encantó estar en ese incierto alabando a Dios y con ese energético. Junto a Torrefuerte y a Luis San Luis. ¿Verdad? Increíble. Estos cantantes que le cantan al señor los Torrefuerte, que fueron los músicos importantes de la época, pues espectacular también de Luis Miguel. Y que ahora ellos están cerca de Dios. ¿Verdad? Qué padre. Y así es como Dios hace en nuestras vidas. En aquel entonces, pues fue un burro. La Madonna mexicana se ponía de aquí. Hombre, ya me ponían en las revistas. ¿Cómo me criticaron? Bueno, ¿pero qué tal ahora? No, hombre, cuando yo veo al Farruko y cuando yo veo a Daddy Yankee decir que en Cristo vive en Dios. No soy la única loca en este planeta. Ya salieron más locos en este planeta. Aleluya. Y yo digo, wow, ese es Cristo, nos cambia. Por eso yo no me avergüenzo. El Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¡Cero! Me critican, me siguen diciendo, me siguen jorobando. No soy de la Santa Yurica. Pero la verdad, ya quisieran. Esos que me critican, tener la paz que te da Jesús. Tener la vida eterna. Porque yo sé que si hoy muero Sé para dónde voy Y directo a dónde voy No le tengo miedo Tengo una familia Que muy pocas artistas tienen Tengo paz Que muy pocas artistas tienen ¿Verdad? Y eso no se paga con nada Tengo una carrera, tengo mi voz Y tanta Y a ustedes Eso es lo que me gusta Así que esta canción habla de mí Esta canción habla de mí Así que cuando me preguntaba Raúl Velasco En ese programa de Siempre Él lo mismo, porque siempre éramos los mismos Me preguntaba Yuri, ¿y eres tú feliz? ¿Y cómo ves? Y me acuerdo que yo estaba chamaquilla Imagínense, 18, 19, 15 años Y yo le decía Bueno Raúl, yo estoy muy contenta porque vendo muchos discos de oro Porque soy muy famosa Porque lleno todos los lugares La gente me quiere Y ahora si se pidiera Y le preguntara Yuri ¿Y ahora cómo es tu vida? ¿Y tú cómo estás? Bueno Raúl, yo realmente ahora tengo paz Tengo Soy una mujer exitosa a pesar del tiempo Tengo un marido Tengo una hija preciosa que Dios me regaló Tengo a mi gente que me quiere Oye Fíjense la diferencia Cuando uno tiene a Cristo en tu corazón Y cuando no Así que yo hoy te pregunto A uno de los que están aquí Yo estoy muy bien ¿Y tú cómo estás? No es una religión Es una relación Yo estoy muy bien Pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás? Yo vengo de cualquier lugar De mil errores atrás De ese cansancio que nos da Sé fugir y nos irá a dar ¿Y tú cómo estás? 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 Yo como estuve con las heridas De tantos años de juzgar Por los rincones a escondidas Por mis instintos de maldad ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Toda tu vida Calle en pedazos Trata de marquillas Ir a mi espíritu Y se ve Dime miח ¡Y tú cómo estás! ¡Ay, qué rigor was she! Que te regreso ¡Y tú! ¡Y tú cómo estás! ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Moriendo el porno a cada igual Sin esperanza y sin Dios Cuando en mi gran necesidad Se arrodilló mi corazón Y pude hablar ¡Qué libertad! Y pude llorar Sobre mis penas Sobre cadenas Y arrodilló mi corazón Y se terminó y Tanto ir a mí Sobre mis pasos Cuando reconoci Puedo hablar Puedo hablar Puedo hablar ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Puedo hablar Puedo hablar